Este programa se ha empezado a desarrollar a finales del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia aprueba justamente el desarrollo del mismo y se empieza a implementar concretamente a partir de este año 2022. Consiste en establecer contactos con distintos ámbitos de la sociedad que tiene que ver con ámbitos educativos, de salud, justicia a nivel local, cultural, educativo, con la finalidad justamente de establecer enlaces entre el Poder Judicial y personas que se desempeñan dentro de esos ámbitos. Distinto tipo de ámbitos que se toma dentro de lo que es el programa, el programa seleccionado, no es algo que lo decíamos nosotros ni arbitrario, sectores de educación, religión, salud, cultura, deporte, para tomar las opiniones o las percepciones que tiene cada uno y nosotros acercarnos a esos ámbitos. Está previsto, además de las entrevistas, otro tipo de actividades que ya se van a ir desarrollando, más de difusión y más también en contacto con la prensa directamente como medio de difusión también del programa en sí. Lo decía mi compañero, es un programa que está interviniendo todo el Poder Judicial de Córdoba, no solamente es morteros, aislados y algo que se le ocurrió acá a la sede, es toda la provincia de Córdoba, todos los tribunales con mayor amplitud o menor amplitud, depende del lugar, y es una actividad pensada durante todo este año, por lo menos este año va a ser en este espacio anual. Después si se prorroga, bueno, bienvenido sea. Y bueno, la idea es tener contacto con, como le decía, distintos ámbitos de la comunidad, acercarnos nosotros y que el Poder Judicial no sea algo tan distante, algo que hay mitos y hay prejuicios sobre cómo puedo yo llegar al Poder Judicial o por qué debería yo ir ahí y no a otro ámbito. Entonces nosotros tratar de, por vía de estos enlaces que vamos a ir teniendo, poder evacuar dudas, poder orientar. No es que nosotros vamos a tomar casos o vamos a representar a las personas a título de clientes, no sería esa nuestra función. Sí orientar, orientar y tratar de ayudar en la medida en que podamos y derivar en la medida en que no podamos nosotros ayudarlo. La actividad que desarrollamos los referentes judiciales no es la de asesoramiento específico, no es la de, sí de orientación. Es decir, podemos decir, supongamos una persona que dice, bueno, no sé, necesito tramitar la cuota alimentaria o de pronto, no sé, tengo una cuestión de la sucesión, ¿qué debo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿A dónde tengo que ir? ¿No tengo cómo? Bueno, entonces es decir, bueno, tiene que buscar un abogado, el trámite lo tiene que iniciar en esta vía, en esta oficina, tiene que hacer o puede hacer este otro trámite o tal vez ciertas situaciones en donde no necesariamente tiene que ir a tribunales porque hay otro organismo que previamente puede abordar su problema y llegar a una solución sin llegar a esa instancia o que hay otras cuestiones que es el ámbito de salud del que tiene que intervenir y que por ahí está instalado que es a través del trámite judicial que se realiza. Esa es la idea, no es de asesoramiento, sino es de orientación lo que nosotros podemos hacer. Y por supuesto que en algunas cuestiones esa orientación implica es, por ejemplo, vaya a una consulta con un abogado si usted lo puede pagar o vaya a una consulta, la asesoría letrada en el caso de que no pueda hacerlo.